Nosotros llegamos a un principio de acuerdo, es que mañana se va a inaugurar una comisión con la gente de tránsito y con la policía, en donde vamos a armar un plan. Es un plan que nosotros ya tenemos hecho, pero son una serie de actividades en conjunto con respecto a la fiscalización en toda la ciudad. Y eso se va el viernes, vamos a dar a conocer la postura oficial, tanto de la policía como de la intendencia, y cómo vamos a trabajar de aquí para adelante. Allí se van a hacer algunos anuncios, de cuál va a ser el plan, cómo va a ser el trabajo en conjunto, porque esto involucra a las dos instituciones, esto ya no es solo un tema de tránsito, sino que también va a ser parte de la policía, que es lo que nosotros queríamos y pretendíamos. Y en ese sentido es en el que estamos trabajando, y el viernes vamos a dar una conferencia de prensa en conjunto con el comando, para transmitirle a la ciudadanía qué es lo que nosotros pretendemos. Nosotros ya estamos trabajando, vino la policía, está acompañando al cuerpo inspectivo, eso fue una cosa que acordamos ayer justamente. A nosotros nos preocupa la situación que vive el cuerpo inspectivo, esto ha ido en crecimiento, en forma sistémica, no es una situación aislada, no solo fueron los disparos en la costanera, y este hecho que obviamente conmocionó a todo el cuerpo inspectivo y a la sociedad en línea general, sino que nosotros hemos notado de que en el centro de la ciudad hay muchos ciudadanos que insultan al cuerpo inspectivo. También hay que decir las cosas como son, nosotros tenemos problemas con dos sectores de la sociedad, con los que están fuera de la ley, que son los que hacen picadas, los que andan en motos y que no están reglamentadas, y después con otros que se creen por encima de la ley, que es un grupo muy reducido, pero que cree que no debe de ser multado y que debe de ser considerado como alguien especial. Y en el medio están los miles de salteños que en definitiva colaboran y trabajan con nosotros cotidianamente sin ningún problema. Es decir, porque las cosas hay que decirlas como son, no es que tenemos la sociedad en contra, nosotros sentimos el respaldo de la sociedad, pero hay dos sectores con el cual nosotros vemos que el nivel de violencia y de agresividad ha ido en aumento.